Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas transfans? Este es Truper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Optimus Prime de la nueva línea de The Last Knight de Transformers 5, Clase Voyager de la nueva versión o línea Premiere, que por cierto están saliendo bastante interesantes. Digo, no están de super espectaculares, pero créanme que están muy bonitas. Y pues hasta el momento creo que este cuate es el mejor. Empecé ahora la revisión con el modo robot porque es así como viene y la transformación resulta ser un poquito elaborada. Así que creo que será mejor hacer una transformación de esta manera para que se puedan ayudar a algunos de ustedes a transformarlo. Y pues ahí lo vemos, ¿no? Bastante bien. Yo considero que le hacen falta dos o tres cositas por ahí de aplicaciones de pintura, pero en general está muy bien. No así los ojos, los ojos vienen en una pieza que entra y de este lado pues se tiene sus, vaya los párpados, entra y pues debería ser estas piezas que entran por detrás, los de los colores. Pero pues los muy inteligentes monos que trabajan en Hasbro, en las fábricas de Hasbro o quienes le manufacturan a Hasbro, también pintaron los párpados de color. Así que se ve como si hubiera puesto una buena desvelada y trae los ojos hinchados. Por ahí hay unas fotografías en donde la cabeza se separa, sacan esas piezas, se hacen algunos ajustes y ya nada más lo de adentro del ojo es lo que queda de color y lo de afuera pues se puede quitar. Bueno, pues vamos a comenzar así como está. Bueno, ya comenzamos, ya vieron cómo está diseñado por atrás. Entonces esconde mucho mejor la mochila y estaba yo queriendo analizar cómo, cómo es que lograron esta, esta transformación para ocultar todo el keyboard que tenían las versiones anteriores. Este pues ya se dieron cuenta que es el de Takara, el cual tiene muchas cosas que este sí le puede envidiar, entre ellos pues el cromo que ahí claramente se ve, ¿no? Pero lo que este sí le puede envidiar pues es claramente la mochila, eso ya lo sabemos, que este es un insulto a los ingenieros industriales. Y estaba yo queriendo analizar cómo es que lograron esta mejoría. Resulta que aquí en los pies de este cuate dejan aquí parte de la cabina, este es el frente de la cabina. Y estos son los que dejan acá arriba, todo este armatoste largo lo hacen parte de la pierna y proporcionalmente yo creo que está un poquito más este gordo de esta parte que este Prime. Se la se ingeniaron muy, muy, muy bien para, para este lograr este mejor diseño más estético. Otro punto, por ejemplo, estos brazos son completamente, pues un brazo moldeado sin partes de robot, perdón, de vehículo, cosa que aquí sí hicieron. Estas son demasiado grandes, son el techo de la cabina y pues todo el techo de la cabina está aquí. Se dieron, pues ya ahí pueden ver que se dieron muchas mejorías en este molde, ¿no? Pues esta versión pues tiene su cara intercambiable, digo, bueno, este está muy bien, digo, por algo lo compré, ¿no? Y me deshice del de Hasbro. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Y pues vamos a checarle las articulaciones. Bueno, no, sin antes, esto era lo que yo quería. Tener algo más a escala, ¿no? Bueno, imagínense tener el líder de Optimus y este que está muy chaparro y pues luego tener el Megatron de esta película, que es Voyager, pues quiere uno más o menos una línea proporcional, ¿no? Entonces, pues yo creo que es el tamaño ideal. Miren nada más cómo se ven juntos, no los había visto juntos hasta ahorita y se ven de wow. Bueno, vamos a, ya lo comparamos, articulaciones, pues los brazos los puede girar completamente. Trae su articulación acá arriba para girarlo completamente. El codo lo sube 90 grados, hasta ahí llegó. La cabeza trae un ball joint para poder subir y bajar la cabeza. Por las partes de aquí del cuello que están levantadas no lo mueve totalmente, pero sí tiene un buen rango de movimiento, por ejemplo. Ahí se ve, hasta acá voltea. Los brazos, pues los levanta bastante bien. Ahí se puede ver. Piernas, miren nomás, bastante, bastante articuladas. Puede girarlas muy, muy bien las articulaciones. Puede girar también completamente acá abajo. Y este, lamentablemente los pies no los puede mover. Es, pues parte de lo que se sacrifica, ¿no? Para tener un buen estético, pues la pierna, ¿no? Y también tiene articulación en la cintura. Los colores, yo los estaba viendo al principio ahí en este, en las fotografías. Y, pues, podemos notar que la parte de aquí es un azul metálico. Está pintado de azul metálico lo mismo que aquí, estas partes de acá. Aquí también el, no, este no. Pues obviamente de este lado. Esto también es azul metálico. Las salpicaderas de enfrente. Y parte de las flamas. Y ya. Lo demás, este, por ejemplo, se alcanza a ver un brillo que llama bastante la atención. Y vamos a, de una vez, aprovechar para hacer el acercamiento. Miren nomás, qué chulada. Estas sombreras, por ejemplo, son, este, es de un plástico que trae así como, como brillo. Como chispitas, no sé. Se ve muy bien. Este también se ve muy bien. Ahí se puede ver cómo brilla. Y no es solamente la, el reflejo de la luz. Sino que el plástico tiene ese, ese material brillosito por dentro, ¿no? En el mismo plástico. Y está, está bastante detallado. Mira nada más el grabado aquí en el pecho. Todo el molde está muy bien, este, esculpido. O sea, aquí sí se la rifaron. La cabeza también tiene muy buen detalle. El único, lo único es que solamente trae esos detalles de pintura ahí en el frente. Y por ahí también, este, compartí una, las diferencias de Takari y de Hasbro. Parece ser, si no me equivoco, lo que pasa es que estaba en japonés. Si no me equivoco es que lo pintaron, este lo pintaron y quedó excelente. Así que dénse una vuelta ahí en el Facebook para, si quieren darle un Sharpie a la cara, yo creo que va a quedar más que excelente. Bueno, pues este cuate ya habíamos visto. Viene con una espada en color naranja, así como viene la del líder clase de Takara, que puede llevar en su mano. Y pues el escudo, que no me gustó del todo esta pintura, se ve medio chafa esa azul. Pero bueno, ahí lo vemos, ¿no? Y pues está bastante bueno, ¿eh? Miren nomás. Hace rato me gustó ponerlas de acá, volteando así. Así en pose sexy de, wow, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? No, sí, se ve muy bien. La verdad es que se ve bastante bien. Y pues este, vamos a compararlo acá con otro de la línea. Ahí se ve el tamaño. Ya sabemos que Barricade es más pequeño. Y pues vamos a transformarlo, ya. Ok. Cuando hago esto me acuerdo de la película, la primera, ¿no? ¿Cuál es la...? Sí, es la primera donde sale Bumblebee. Y le eche una mierda a la gente del sector 7. Bueno, vamos a transformarlo. Lo primero que vamos a hacer es bajar estos detalles. Así. Vamos a levantar la toma para que se vea ahí. Ok. Bajamos aquí. Luego vamos a bajar todo el pecho. De esta manera. Y hacia adelante. Vamos a bajar la cara. O la cabeza. Y esto lo vamos a dejar así. Luego, estas cosas... Recuerdo que el instructivo dice que los giremos hacia adentro. Ok. Y luego que de aquí los giremos a las de acá. Y luego que estos los volvemos a subir. Y luego los metamos. Ahora sí. Ya quedó. Luego, estos paneles rojos los vamos a subir. Y así subimos. Y los movamos hacia enfrente. Del antebrazo a las de acá. Y pues aquí los vamos a emparejar, ¿no? Ahí más o menos se embonan bien. Lo que son las sombreras. Tienen aquí una muesca. En los brazos estos. Y los vamos a poner esas muescas ahí adentro. Ok. Es un detalle que me salté cuando estaba checando el instructivo. Y ahí andaba pariendo cuates. Porque no me querían embonar los brazos. Bueno, ahí está. Ahora. Bueno, pues este... Se supone que lo vamos a echar acá. Que ahorita no nos va a servir de mucho. De aquí. Vamos a la playa. Vamos a echar estos hacia los lados. Ay, no los estoy dejando ver. Hacia acá. Estos van hacia adentro. Estos se quitan de aquí. Vamos a echar estos hacia abajo. Giran. Creo que les giré demasiado. Ay. Vamos a subir estos. Y tienen aquí una muesca. Para que embonen. Bien. Ahí está. Están medio duros. Luego, fíjense. Estos van hasta allá. ¿Qué pieza tan larga? Estas son las piezas que quedan en la espalda del líder class. Sin embargo, aquí las ponen atrás de la pierna. Lo cual está bastante bien. Bueno. Vamos a aprovechar que estamos aquí para mover estos. Hacia acá arriba. Y si queremos de una vez lo podemos unir. Yo creo que esta es la primera vez que son piernas que se unen de esta manera en modo robot. Que se unen bien. Este poste de aquí en Bona bastante bien. Bueno, ahí está. Este. Olvidé girar esto. Luego, esto va para atrás. Aquí vamos a echar todo esto hacia acá. Aquí a lo mejor ya les estoy confundiendo. Porque me. Ya me. Me fui por otro lado totalmente. Empecé bien y luego me brinqué pasos. Bueno, ya que. Movimos todos los armatoses de estos. Traen aquí unas muescas. Aquí. Y del otro lado. Para unir. Las dos piezas. Bueno. Entonces. Pues vamos a. A posicionar esto. A las de acá. Estas piezas las vamos a girar. Van a formar el frente del camión. Esta también. Aquí ya va a quedar. Ya nada más aquí unimos. Ahí poco a poco. Estas piezas las bajamos. Y vamos uniendo todas las. Todas las muescas que están en estas cuatro piezas del frente. Y estas sí embonan bien. No como el Berserker que es una cochinada. Bueno. Creo que ya está. Nada más déjenme checar la medida. Ahí queda perfecto. Ahora. Movemos todo esto para acá. Aquí hay unas muescas. Aquí hay una muesca. Aquí hay otra muesca. Creo que nada más. Son suficientes para sostener estos paneles. Ahora del otro lado. Movemos también para allá. Y finalmente. Y finalmente. Eso. Todas las que son muescas. Van para adentro. Arale. Y miren. Todas las muescas. De los paneles. Se unen. Muy bien. Bueno. Esta no me está quedando bien. No sé si están mal puestas estas piezas. Hace ratito sí me quedaron muy bien. Se me hace que es por los brazos que no están bien abajo. Ahí está. Ok. Bajamos. Ahí está. Ahí está. Ya. Así vamos a dejarlo. Es por los brazos. Pero no voy a invertir mucho tiempo en esto. Bueno. Acá abajo. Este. Trae su espacio para guardar la espada. Lo cual me parece más que excelente. Dije guardar la espada. Se guarda para este lado. Y aquí. Pues este. En ese orificio. Se pone el. Miren. Olvide mencionar esto. En modo robot. Pues puede guardar su. Su espada en la espalda. Y tan más burro. Bueno. Pues ahí está. Es la emoción amigos. Disculpenme ustedes por favor. Ahí está. Transformado bien robot. Espero que mi. Tutorial de transformación. Con pasos saltados. Les sirva de algo. Y pues ahí lo tenemos. Junto a Barricade. Para que vean el tamaño. La escala de ambos. Que está bastante proporcionada. Considero que se ven. Muy bonitos juntos. Muy. Muy bien juntos. Y pues ahí está amigos. Este. No sé cuánto duró el video. Yo creo que está. Bueno. Mide. 30 minutos. No. No es cierto. No sé cuánto. Cuánto va. Y pues ya están en tiendas aquí. En México. Bueno en línea. Al menos. El Optimus. Los demás. Los pueden comprar. En algunos Walmart. Y pues. Vayan por el suyo. No se van a arrepentir. De comprarse este. Y pues. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Yo soy Trooper. Y este fue. Optimus Prime. Clase Voyager. De la película. Transformer 5. The Last Night. De la línea. Premiere. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 ¡Suscríbete!